...de varias víctimas involucradas en el campus del Star of Chairs. Os pasamos las imágenes recogidas por las cámaras desde el lugar del accidente. Venga, vamos, vamos chicos. Vale, no toques el coche. Hay víctimas en el exterior. Aquí en el interior del coche no hay ninguna. Carlos, motorista, interior. Zona caliente, hay música estrella. ¿Oído? No hay más víctimas. Cuando pueda, vente para acá. Tres de oxígeno, por favor. Solo Pedro, soy el sanitario. No te muevas, ¿vale? Vamos estrella. Respira, otro. Carlos. Necesito ya, urgente, hay que mover el coche. ¿Tenemos algún ayudante, por favor? ¿Hay algún ayudante, por favor? ¿Nos podéis ayudar? Vamos a mover la moto, ¿vale? Vale. Vale, aquí podemos sacar, ¿eh? Vale. Vamos a sacar. Cuidado con esos frutos calientes. Vamos a agarrar de aquí. ¿Vale? Muy de espacio. Vale, ¿la tienes ahí? Vamos, ¿eh? Stop, stop, stop. ¿Está respirando? No, me decía alguien que está respirando, pero... Perdón. Vale. Vale. Vale, ¿oíso? Vale. Vale. Anda, listo. Vale. Mete el cable de con debajo y ya. Vale. Vale. Vale, poco a poco y metemos. Pedro, pita el oxígeno cuando pueda. ¿Está bien? Oxígeno. ¿Oído? ¿Va? ¿Va? ¿Está consciente, no? Está inconsciente. Consciente, respira. Oye, oxígeno. ¿Inconsciente, respira? Eso es. Vale. Oxígeno puesto, 20 más. ¿Vale? Ahí lo tienes. Vale. Hay que movilizar ya, ¿eh? Venga. Vale. ¿Me encuentro cercano? Sí. Hola, Ernesto. ¿Dónde están? ¿Podéis venir, por favor? Muchas gracias. Mira, por favor, vamos a... Apera un poquito vamos a meter la mitad de la tarde. ¿Oído? A ver, ¿dónde está? ¿El otro paciente dónde está? Me apoyó con tu mamá. Vale, voy. Por aquí, por aquí, por aquí. Voy por ahí. Vamos a ir metido muy despacio, ¿vale? Frecuencia, comparte la frecuencia. Frecuencia, carriaca. Vale. Voy a meterle nada. Estoy desde aquí. ¿Y yo desde aquí, vale? ¿Vale? Unta como suyo, por favor. Unta, radiales. Sí, pero estamos haciendo por la aguja. Equipo Paz, punto de encuentro. Vale. Equipo Paz, punto de encuentro. ¿Vale? Una, despacito, despacito. Dos, tres. Venga. Dos, tres. Ahí. Vamos a ir a poner un poquito más. Venga. Una, dos, tres. Arriba. Stop. ¿Vienes ahí? Me falta un poquito más. Un poquito más. Uno, dos, tres. Stop. Vamos allá. Despacito. Vale. Para el segundo. Tiene aquí... Tiene una operación. ¿Vale? Vale. El arco también tiene una operación. Vale. Muy despacio. Vamos hacia afuera. Muy despacio. Muy despacio. Muy despacio. Tenemos un calgrado. ¿Vale? Alto. Tenemos un calgrado. Vale. Bien. Vamos resuadito. Venga. Mirad para atrás. Despacito. ¡Vale! Cambio. Stop. Uno, dos, tres. Mío. Vamos hacia afuera. ¿Vale? Vamos, 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 vamos. Vamos hacia afuera. Muy bien. Vamos hacia afuera. Uno. Dos, tres. Stop. Vamos a la tres. Un poquito más. Uno. Dos, tres. Stop. Vamos a lateralizar hacia acá. ¿Vale? Contear. Tiene que poner bajo. Cerrar el cuerpo. Vamos a poner los guantes. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién inconsciente? ¿Restiraciones? ¿Aquí no es? Tiene que poner una puerta. Es que ahí no llego yo. ¿Aquí no es? No llego. Si, no llego. No llego. Si, no llego. Vamos a poner una. Vamos para acá. ¿De acuerdo? Muy despacidad. ¿Vale? 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 ¿Puedes apartar la tuve que estás en los pies? ¿Puedes tirar un poquito de la moto más para allá? Venga, 1, 2, 3, coca río. Vale, venga, vamos con él. Vale, tiene una notorroja, ¿vale? Estirame a otro. Vale. Tranquilo, vamos a salir. ¿Vale? Carlos, vamos, rápido. Vamos. Control, ábreme el oxígeno y atira. Tranquilo. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 7 minutos Respira, ¿qué tal? Levanta los pulmones ¿Tenemos plástico ahí? ¿Tenemos plástico ahí? Tranquila Lidia, Lidia Cuéntame, Lidia ¿Vale? Plástico Venta, venta ¿Belvis? No se queja Perfecto ¿Tiene pedido? ¿Tiene pedido? ¿Tiene pedido? ¿En el otro? ¿Dale más? Perfecto Vale, Lidia Mirame los ojitos ¿Tiene pedido? ¿Tiene pedido? ¿Qué está acabando con los oídos? Vale Los equipos FAS y Omega Puntos 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 Repita, FAS y Omega Puntos 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 Mira a la de los cerUnis Mira a ver de estos Mira a la derecha ¿La de las borras diferencias? ¿La derecho? ¿La derecha? No muy bien Voy a llenar ¿Te acuerdas? Igual es la de pelescendido, ¿no? Igual es la de pelescendido Igual es la de pelescendido Y la otra víctima allí ¿No conoces? El collarin ese Y la otra chica con una muestra Elquita Claro A lo mejor fuera de la visión de esto Sí, para que no lo veas, pero tú te de un vistazo no puedes ver Igual ahora te digo siempre Ahí está el sol Una revelación, ¿vale? El otro es más Chicas, ¿dónde están las compañeras? Ya, top Aplausos 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 Aplausos